Gracias, Pau. Bueno, un mes de la muerte del maestro Armando Manzanero. Alex Sintek recordó todo lo que aprendió a su lado, obviamente. Además, ¿será que quiera seguir sus pasos y busque convertirse en el nuevo Manzanero? Vamos a escucharlo. Alex Sintek recordó a Armando Manzanero a más de un mes de su fallecimiento. Una pérdida que sigue sin creer. Hablar del maestro Manzanero es algo que en este momento me desgarra el corazón, me desgarra el alma, porque a pesar de que ya tenía una edad avanzada, ya estaba cercano a los 90 años de edad, sin embargo, yo le veía una vitalidad brutal al maestro Manzanero. Confesó los atributos del músico que no podrá olvidar. Su sentido del humor, que muchos lo conocimos, era increíble, era brillante. Y por el lado creativo, nunca le paró esa mente inquieta que él lo llevó a componer poesías increíbles. Pero también recordará que junto a Alex Lora y Armando Manzanero inauguraron las bohemias del canto oral apenas en septiembre pasado, tres meses antes de la fatídica noticia. Y fue increíble haber cantado con él en la bohemia de la SACEM, que fue uno de los últimos conciertos que se dio, aunque fue por online, no fue presencial, pero por lo menos que pude disfrutar el estar cantando al lado de él. Y al tener similitudes como haber nacido en Mérida, Yucatán, ser cantautor y un apasionado del piano, ¿será que busque ser el nuevo Armando Manzanero? Siempre será una influencia importante para mí. Me deja un paquete muy difícil como pianista yucateco. Y trataré de seguir sus pasos. Ojalá yo llegue a la edad que él llegó con esa energía, con esa fuerza, esa vitalidad tan grande. Lo único que tengo de recuerdo es pura luz. Lo quise y lo amé muchísimo como persona. Pues mira, me gusta lo respetuoso de Sintec. Ay, sí, eso es un amor. En ese momento con una gran figura como don Armando Manzanero, muy bien Sintec. Coincido en el talento, el gran pianista y el sentido del humor. Oye, lo de Vicente Fernández y la tocada de un pecho a una mujer, ya está en las redes sociales, así el JJ sí lo expresa. Vean esto. Vean. Allá está Vicente. La cara. Es humor, ¿eh? Es comedia. Y Ana por todos lados, esto me lo mandó el viernes a medianoche, mi querido JJ. Compañeras, buenas tardes. Buena semana, buena semana a todos. Que tengan la buena semana. Buen inicio de semana. Es comedia. Mañana yo a las 10 de la mañana lo espero en mi canal de YouTube. Gustavo Adolfo Infante. TV se la van a pasar bien. Bye, buenas tardes. Gracias. Bye, buenas tardes.